10 personas desempleadas del municipio de Aguímez participan en el curso inglés básico para dependientas y dependientes de comercio con un total de 20 horas de duración. El objetivo del curso es que el alumnado obtenga los conocimientos básicos de inglés para atender correctamente a los clientes de origen extranjero, tanto en su recepción y despedida como en la descripción de productos, en realización de ofrecimientos y sugerencias. Es un curso intensivo de inglés para enseñarles inglés para el comercio, para que puedan desarrollarse a la hora de atender a extranjeros en una tienda o comercio de cualquier tipo. Desde el inglés básico a conversación, frases, para poder dirigirse al público en general de la lengua extranjera. Este curso forma parte del proyecto Aguímez Innova, puesto en marcha por la Consejalía de Desarrollo Económico y Local del Ayuntamiento de Aguímez, con la financiación de la Consejería de Empleo y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria.